Gran capitán por renombre, en el sur de nuestra ley, en el sur de nuestra ley. Bien, nos da mucho gusto estar ahora todos aquí festejando de alguna manera este Día del Historiador. Es un segundo día, este es el del historiador nuevo leonés. Para esta sesión tenemos programado la conferencia de la maestra Mayra Yoselin Martínez Martínez. Quiero pedirle al doctor Rías si nos puede hablar sobre Mayra Yoselin y para convocarla luego a esta mesa y que nos hable. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero que nada, le pidió nuestra presidenta que les diera una calurosa felicitación por el día que nos reúnen. Recuerden que es el día del historiador de Nuevo León, recuerden que es el quinto aniversario. Qué rápido, parece ser que no pasaba esto tan fácil y de esta forma. Y estamos festejando el quinto aniversario, así que felicidades a todos ustedes. Entonces, realmente hablar del Día del Historiador es recordar a una multitud de personajes que trataron de iniciar la reunión de expertos y de querendones de la historia que nos reúnen nosotros en el país desde el siglo antepasado, desde 1844 ya se veía la vena de tratar de reunir a los especialistas en la historia de Nueva Palacio, una serie de personajes que harían posteriormente en cinco libros lo que es la historia de México en ese siglo. Se reunirían en el 44 con el presidente Santana. Santana, recuerden ustedes que no llegó más adelante por los problemas múltiples que tuvo durante sus presidencias y no se logró que saliera adelante la idea de reunir a los historiadores. Fue hasta el siglo pasado, hasta 1914, que uno vuelve a retomar la idea. Nemesio García Naranjo trató de que se hiciera incluso el capítulo en México de la Real Academia de la Historia de España. No lo logró también porque, pues recuerden que estábamos en un problema bastante grave con el usurpador que le llamaban al entonces presidente. El que se negaba a ayudarlo, pues no lo contaba. Por eso hay muchos personajes que hay que retomarlos de esa época. No sería hasta hace 100 años, y lo menciona García Diego durante el centenario de la Academia de la Historia de México, que entre otros Nicolás Rangel promueve el que se desarrolle la academia y ya se le da más forma y reconocimiento a los historiadores. Para nosotros aquí en Nuevo León sería hasta el mes de mayo, si mal no recuerdo, el 2014, en que a propuesta de consocios, para la Cámara de Diputados, se solicitaran que se considerara el día 18 de octubre, día del nacimiento de Fray Teres, Fray Fernando Teres, en miércoles y guerra, y por esa razón nos estamos reunidos el día de hoy. Entonces, por indicaciones de mi presidenta y por el júbilo de todos, felicidades de parte de la sociedad. Respecto a quien nos acompaña el día de hoy, la maestra Mayra Jocelyn Martínez Martínez, ella es licenciada en Filosofía y Humanidades por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Cabe señalar que en el 2017 recibió el premio Ernesto de la Torre Villar en Investigación Histórica, que le confiere el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por su trabajo de investigación histórica sobre la independencia de México. Ella nos va a dar una mayor información respecto, no quiero adelantar nada, respecto a su participación, a su conferencia, pero es muy interesante el ver, no solamente ya se ha escrito mucho sobre Fraser Bando, o Padre Mier, como guste, se ha escrito mucho sobre él en su relación histórica aquí en México, pero falta ver los contactos que tuvo en el extranjero, en España, en Francia, en el Reino Unido, y ahí hay personajes que se le unieron, que nos van a comentar cómo lo hicieron la parte de Blanco Fai, algunos otros, cómo lo hicieron para poder lograr realmente el festejo de la independencia finalmente de nuestro país. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, la conferencia tiene, o la charla, muy bien, tiene como título Redes y Revoluciones Hispanoamericanas. Ay, perdón. Fraser Bando, Teresa de Amier, en Londres, en México. Y primero, bueno, quiero agradecer la invitación de la maestra Alina Elisa Reyes, presidenta de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, por la atenta invitación, y bueno, es un honor para mí estar aquí delante de todos ustedes. Muchísimas gracias. Les quiero comenzar, quiero comenzar contando por qué me acerqué a Salvador Teresa de Amier. Bueno, hace unos diez años, más o menos nueve, diez años, participé en un seminario, un seminario del Colegio de Historia, la Facultad de Filosofía, y en ese seminario se discutían avances de tesis de los compañeros que estaban ahí. Y en esa ocasión me llamó la atención trabajar algo sobre Servando Teresa de Amier. Y bueno, me decían, ¿qué quieres trabajar? Y yo, no sé, pues algo sobre Servando Teresa de Amier. Este, bien aventada, ¿no? Y como dicen por ahí, la ignorancia es muy atrevida. Si yo hubiera sabido todo lo que hay sobre Servando, lo que se ha escrito sobre el personaje, la fascinación historiográfica que hay, yo creo que no lo hubiera entrado, o sea, me hubiera quedado ahí al margen. Pero bueno, obviamente cuando decidí entrarle al personaje, sobrevinieron las crisis por eso, porque de Servando se ha dicho todo, o casi todo, entonces es muy complicado encontrar qué se puede decir de nuevo sobre Servando Teresa de Amier, o qué aportación puede hacerse desde la historia, desde la filosofía. Entonces, bueno, en medio de esas crisis, que fueron varias y muchas, decidí trabajar el concepto de soberanía en el Congreso de Servando Teresa de Amier, en el Congreso, Primero y Segundo Congreso Mexicano. Y elaboré un proyecto ahí, que me aceptaron en la UNAM, y me fui a estudiar la maestría en estudios latinoamericanos con ese proyecto. pero pronto, en las jornadas de lectura, que se me hicieron eternas, leyendo toda la historiografía de Servando Teresa de Amier, toda la obra de Amier, leí un relato muy especial, que es el de la incorporación del fraile a la logia número 7 de Londres. Y en esa ocasión, me llamaron la atención dos palabras, dos palabras que están presentes en ese relato, y que es unión y beneficencia. Estas palabras se usan cuando se termina el protocolo de invitación a un personaje a formar parte de la logia, y a partir de ahí empecé a pensar que Servando es parte de una red. Esas dos palabras se me vinieron así como como un descubrimiento, y empecé a trabajar precisamente esa beta de Servando Teresa de Amier que había estado poco explorada, sí ha sido explorada, pero no desde la correspondencia. Entonces, me di a la tarea ya de planear toda la tesis en torno a, no la soberanía, sino a la participación de Amier en estas redes. Y esa mirada que decidí darla, pues dio como producto una tesis, que la mencionaron aquí, fue premiada, y hoy les presento un poco el resultado de esa mirada que decidimos darle a Servando Teresa de Amier. Afortunadamente, mi tutor en ese momento, la doctora Patricia Escandón Bolaños, me apoyó, y me fui a Austin a tener de primera mano las cartas de Servando Teresa de Amier. Entonces, fue bastante provechosa esa experiencia. Y bueno, también innumerables páginas se han escrito sobre la vida del regio montano José Servando Teresa de Amier, que nació, como todos lo sabemos, un día como hoy, pero del año 1763. Y muchos también han sido los autores que trabajan el influjo que tiene Servando en la independencia de México. También se ha trabajado, bastante sobre el sermón guadalupano que causó el destierro del fraile. No se ha trabajado el destierro que causó este sermón. Y bueno, también nos hemos concentrado en su biografía, en la fascinante vida del fraile, en la influencia política que tuvo en los congresos. Vaya, hay muchas aristas de Servando Teresa de Amier y todas habían sido exploradas, pero nos hacía falta estudiar a Servando Teresa de Amier en un contexto más amplio. A mí, el temor que me daba era que al sacar a Servando del ámbito meramente nacional, se nos desdibujara el personaje y se nos perdiera en esa red y no lográramos ver la importancia que tiene para el funcionamiento de esta red y de las revoluciones hispanoamericanas. Entonces, bueno, me di a esa tarea, dije, bueno, pues si no lo hago, no nos vamos a dar cuenta. Y me detuve especialmente en las experiencias continentales, incluso atlánticas, del personaje, ¿no? Y, bueno, en este sentido, insertarlo, como ya les dije, como un nodo de esta extensa red inglesa hispanoamericana de apoyo político y económico que le permitió Servando su plataforma de acción en las revoluciones hispanoamericanas y no solo en la nova hispana. En esta plática me interesa seguir la trayectoria del fraile en términos de las relaciones que estableció entre 1795 y 1821. La idea es señalar el encuentro que tiene Servando con otros personajes y escudriñar en el intercambio que se dio entre ellos en materia política o financiera, o sea, no solamente en términos de amistades, sino lo que me interesaba era en términos ideológicos y de recursos pecuniarios, porque si bien sabemos Servando está en el destierro y tiene dificultades económicas, entonces va a ser uno de esos problemas más fuertes. Me gustaría decir también que cuando se tiene la oportunidad de hablar de Servando Teresa de Mier siempre dejamos algo fuera, siempre hay detalles que omitimos y que a la postre esos detalles que omitimos a veces son detalles u omisiones imperdonables para ciertos historiadores, entonces a manera de advertencia también quiero decir que creo firmemente que nunca va a ser suficiente el tiempo para hablar de Servando Teresa de Mier, no podemos ni en 20 minutos ni en una hora ni en tres asir completamente al personaje, tenerlo en las manos y verlo como un todo, hasta en eso se nos escapa, se nos escapa entre las manos y bueno, también quiero a modo de advertencia decir que me voy a detener en aquellas relaciones que nos permitan ilustrar la existencia de esa red, si bien Servando Teresa de Mier a lo largo de toda su vida va teniendo contacto con mucha gente, no todo representa un ganar-ganar, lo que me interesa especialmente es que esas relaciones pero me tendré que mover no, para que no me dé la luz me hago tanto para acá bueno quiero centrarme en esas relaciones que nos permitan ver la existencia de la red en el 50-50 no en el ganar-ganar es decir que Servando se sirva de esa red y esa red se sirva del fraile entonces no todas las relaciones van a estar señaladas en esta presentación bueno todos sabemos que Servando Teresa de Mier nació en Monterrey en esta ciudad en el Nuevo Reino de León un día como hoy pero de 1763 y estudió en esta ciudad hasta que se trató a México a la edad de 16 años en esa estancia ingresó a la Orden Dominica y estudió filosofía en el Colegio Pontificio de Regina Portacoeli a los 27 años de doctora en Teología son datos que ya sabemos por la Real y Pontificia Universidad de México y también hemos escuchado que Mier por su elocuencia por su en palabras de él por su gran talento para hablar del público y fue invitado a participar en las honras fúnebres de Hernán Cortés y también por su gran talento fue invitado nuevamente para participar en las celebraciones de la aparición de Guadalupe entonces eso fue el 12 de diciembre de 1794 todo hubiera estado bien solo que Servando pronunció un un sermón un discurso en el que ponía en tela de juicio la justificación evangelizadora de la corona española diciendo que en América había estado ya Santo Tomás predicando la religión católica entonces esas aseveraciones que si bien Mier no creía de forma tajante si creía poder provocar una discusión no fueron bien tomadas por las autoridades y fue condenado al destierro en tierras españolas a pasar 10 años en una cárcel en 1795 de ahí vamos la historiografía va a recoger una serie de fugas escapes un recorrido de varios países entre los cuales va a conocer en ese recorrido amplio que tiene Servando va a conocer a Simón Rodríguez que es el preceptor de Bolívar va a tener ese primer contacto y bueno por ocasión de las cortes Servando Teresa de Mier va a regresar al puerto gaditano porque encuentra una oportunidad para entrar en contacto con los hispanos recordemos que las cortes se reunieron en esta ciudad en Cádiz en este puerto para tratar de establecer o de retornar el poder de regresar el poder a Fernando VII y establecer unos lineamientos sobre una monarquía constitucional bueno estas relaciones que el fraile estableció en Cádiz las podemos colocar en dos bloques primero va a conocer a varios diputados a cortes pero también va a conocer a personajes de las logias americanas entre los diputados que conoció Servando en Cádiz tenemos a José Velle de Cisneros que es un ex-abat de la colegiata de Guadalupe que conocía el caso de Mier porque su hermano Francisco fue el que inició la causa en contra del fraile de cierta manera José Velle de Cisneros conocía las dotes de elocuencia del fraile entre los diputados que conoció a Servando está José Velle de Cisneros que ya les dije no la causa Servando que lo condenó al destierro y se le ocurre a José Velle de Cisneros que conoce a Mier conoce su pluma se le ocurre pedirle una tarea que es escribir una defensa del ex-virrey de Iturrigaray recordemos que en 1808 después de la crisis hispánica y las aplicaciones de Bayona este virrey encabezó una junta una junta en la Ciudad de México que los comerciantes así que los comerciantes novohispanos estimaron como una junta sediciosa bueno esto tuvo como resultado que José de Iturrigaray fuera expulsado del territorio novohispano y como era natural de Cádiz estaba en esa ciudad bueno esta tarea significó para mí dos cosas o sea por fin se le hizo uno era tener dinero hacerse de recursos materiales y la otra es que el que le pidieran una obra significaba que iba sus ideas iban a circular en la Nueva España entonces estaba bastante emocionado toma la tarea y escribe algo que se llama la historia de la revolución de Nueva España que viene a ser una de las la primera obra sobre la gesta de independencia por causa de que el texto dejó de ser una defensa y se convirtió en un texto en pro de la independencia el virrey de Iturrigaray le quita los recursos le deja de enviar dinero y pues bueno de todas maneras la obra quedó ahí y fue publicada ya en Londres en 1813 cuando el fraile ya se había ido a Londres y bueno uno de los personajes que nos ayuda a entender estos estos movimientos en las finanzas de Miel es Lucas Alamán hay que recordar que Miel dice muchas cosas entonces a veces es difícil rastrear o contrastar las informaciones en este caso Lucas Alamán dice a Rosita hasta que viendo declinada demasiado en la apología de la independencia lo que no estaba en sus miras de José Iturrigaray retiró a Miel los auxilios que le franqueaba entonces en Lucas Alamán podemos darnos cuenta que sí es cierto que el virrey demandaba dinero de todas maneras el bando de esto sacó una ventaja que es entrar en los círculos novohispanos o en el debate de los círculos novohispanos pro-independentistas ¿no? ¿le podemos cambiar por favor? ok en Cádiz también hizo contacto observando Teresa de Miel pensando que esta red apenas se está conectando hizo contacto con algunos miembros de la sociedad de los caballeros racionales entre ellos está Carlos María de Alvear que es originario de Reynato del Río de la Plata y con el novohispanohu enceslado de Villaurrutia estos dos personajes van a significar para mí varias cosas por un lado Villaurrutia es hijo de Jacobo de Villaurrutia quien fundó junto a Carlos María de Gustavante el diario de México entonces por ahí vamos a encontrar a un miembro de la sociedad de caballeros racionales y por otro lado a uno de estos jóvenes de la élite novohispana que están con todo su ímpetu tratando de patrocinar misiones expediciones publicaciones en pro de la independencia de la nueva España ya en Londres estos dos personajes Carlos María de Alvear y Jacob Wenceslava de Villaurrutia se van a llevar al fray de Londres y van a a permitirle que se integre a la logia número 7 ok esta relación la primera con Alvear va a permitir que el fray le conozca o esté en contacto con Luis López Méndez con Andrés Bello y con José María Blanco White por un lado y por el otro esta relación de Luis López Méndez y Bello va a ser muy especial estos son dos caraqueños que son cercanos a Francisco de Miranda todos conocemos el precursor de las emancipaciones americanas y la cercanía la amistad que tiene con ellos va a dar va a permitir que Mier conozca de primera mano la historia de Venezuela recordemos que Venezuela declaró su independencia el 5 de julio de 1811 entonces era un ejercicio bastante complejo para ese tiempo y las pláticas que tuvo observando Teresa de Mier con estos dos personajes le va a le va a reedituar de cierta manera cuando entra en la polémica con José María Blanco White porque la polémica de las cartas de un americano al español Mier firmaba como un caraqueño republicano ese era su como su seudónimo y nos vamos a dar cuenta que las logias ya están usando la pluma de Servando Teresa de Mier para poner en tela de juicio este o para entrar en el debate pro independentista ¿no? y bueno lo que nos lleva a José María Blanco White que es con quien tiene esta polémica este español exiliado en Londres compartía con los hispanoamericanos la búsqueda de la autonomía pero no estaba totalmente de acuerdo con las independencias por eso esta polémica de las cartas de un americano al español y bueno lo que nos vamos a Andrés Bello había escrito un poquitito antes en 1810 una obra que se llama Resumen de la historia de Venezuela si contrastamos el conocimiento que presenta Mier en las cartas de un americano con el resumen de la historia de Venezuela nos damos cuenta que son las mismas ideas entonces eso nos habla además de la correspondencia que tiene con Andrés Bello de una estrecha relación política y quizá también de amistad bueno por otro lado la relación con Bello Rutia le va a permitir a Servando conocer a los Faguaga los Faguaga son estos marqueses del apartado son dos hermanos José Francisco y Francisco que cariñosamente y me imagino que para identificarlos Servando le llamaba Frasquito y van a tener correspondencia con él a lo largo de toda su vida y bueno esta amistad con los Faguaga Bello Rutia va recordemos que son parte de la élite no hispana son jóvenes entonces ellos están muy en contacto con Henry Richard Pasal Fox mejor conocido como Lord Holland el digamos el dueño de esta Holland House que era una casa donde se reunían en tertulias y para hacer planes pro independentistas porque un inglés está ahí medio interesado en acelerar las independencias ya lo había comentado pues por la situación comercial no les interesa el comercio libre y la Holland House y los Faguaga van a financiar especialmente dos diarios el español con José María Blanco y el colombiano que está bajo las bajo las manos digamos de Francisco de Miranda y ahí el círculo se completa o sea estos dos personajes le permiten a mí dos cosas una en sentido ideológico y otra en sentido de recursos peculiarios entonces entre las muchas acciones que esta red tenía era abrir varios frentes varios frentes de lucha varios frentes por donde la corona española no pudiera darse abasto para detener las independencias de cierta manera bueno en una carta que manda servando Teresa de Mier a sus amigos de la plata con fecha del 9 de agosto de 1813 les dice abrocita Luis López Méndez se ha opuesto terriblemente a mi ida a Buenos Aires por la falta que hago aquí en efecto quien avisará a ustedes lo que sucede en México y en las cortes yo soy el único que tiene correspondencia con esta de Filadelfia pasaré a Buenos Aires si así conviniese porque así lo exigen los intereses de América del mismo modo piensa acá el marqués del apartado que me costea el viaje entonces en estos frentes que abrían los Fawaga o la Holland House o las Logias estaba la posibilidad de mandar a Servando a Buenos Aires o de mandarlo a Filadelfia este viaje a Filadelfia va a tardar en concretarse pero lo que podemos ver aquí es que detrás observando están los Fawaga están los Fawaga sobre todo repito manteniéndolo digamos financieramente ¿no? y ¿le podemos cambiar? ¿le cambiamos? bueno los Fawaga también van a como son muy chavos andan ahí haciendo con todo el mundo y van a ser amigos de Vicente Rocafuertes de Guayaquil también pro-independentista y con Lucas Alamán en ese momento en Londres ellos entran en contacto y estas relaciones van a ser muy significativas posteriormente para Mir y también va a entrar en contacto con Mina con quien va a aprender finalmente el viaje ¿por qué Mina y Mier? Mina tiene 26 años y Mier tiene 52 van a ser patrocinados por la Holland House y los Fawaga para entrar a Puerto Mexicano y de ahí asestar digamos el último golpe para lograr la independencia Mina recordemos es un militar bastante entusiasta incluso ingenuo y Mier es un hombre hecho y derecho muy sagaz entonces las logias los patrocinadores se encuentran en esta dupla una expedición fascinante dicen vamos a mandarlos cuando sea un poquito más seguro esa seguridad va a llegar cuando en 1815 1816 quizá un poquito antes por la existencia del Congreso de Apatzingán dicen bueno vamos a darle para adelante con esta expedición y los mandan aún sabiendo que podía ser un reverendo fracaso ¿le podemos cambiar? bueno aquí vamos a hacer un primer corte ¿qué es lo que va a ganar Mier? ¿qué va a lograr al entrar a las logias? primero un empuje en sentido ideológico y financiero finalmente Mier logra escribir ¿qué es lo que más le mortificaba? logra escribir logra escribir una obra importante logra entrar en polémicas con cartas de un americano al español y con la historia de la revolución de Nueva España y con eso una proyección política que le va a dar la posibilidad de volver a América que también es uno de sus grandes mortificaciones ¿no? y las logias ¿qué van a lograr al incorporar a una persona o un personaje como Mier? pues simplemente un polemista un polemista que va a traer la atención a los debates en torno a las revoluciones hispanoamericanas y podemos ver este digamos apoyo para publicar en estas dos obras aunque la última pues la pagó a lo mejor a medias el ex virrey pobre y tú lo digas y bueno ¿le podemos cambiar por favor? y en cuanto a la red de patriotas americanos ¿qué vamos a encontrar? uno que en Cádiz se da la conexión en Londres va a construirse digamos la primera capa de esa red y cuando Mier y Mina se van a Estados Unidos la pregunta va a ser ¿esa red se va a consolidar o no? ¿y en qué sentido lo va a hacer? ¿le cambiamos por favor? bueno ahí tenemos las dos fases de Cervando Teresa de Mier en Estados Unidos una va a ser en 1817 y otra va a ser en 1821 a la primera le vamos a llamar la fase de Mina y a la segunda la fase de Cervando en solitario aunque no es solo ¿le podemos cambiar? bueno van a salir estos dos hombres les decía esta combinación de experiencia y juventud van a salir de Liverpool el 15 de mayo de 1816 patrocinadísimos por la Holland House por los Fawara y por algunos otros miembros de la élite comercial británica van a llegar a Norfolk Virginia el 30 de junio de 1816 van a durar 46 días en ese viaje y la intención es hacer contacto con otro miembro de la red de esta red de hispanoamericanos que se llama José Manuel de Herrera que es ministro plenipotenciario en Estados Unidos ¿le podemos cambiar por favor? ay es que yo sí bueno Cervando Teresa de Miel llega ahí donde dice Virginia ¿sí ven? ese como simbolito azul ahí lo hubiera puesto rojo bueno ni nada y este nos vamos ellos llegan ahí y ellos tienen noticia de que hay una logia en Filadelfia y van a decir híjole ¿qué hacemos? llegan a Virginia y no encuentran a José Manuel de Herrera y se encuentran con la noticia de que se quedó en Luisiana se quedó en Nueva Orleans entonces dicen bajamos o subimos ¿qué hacemos? y establecen un plan A que es subir dicen no ni modo vamos a ver qué conseguimos por acá le cambiamos por favor bueno y ahí vemos que no sé si acá aquí está Norfolk aquí en la orillita y van a subir a Baltimore que es donde Servando la historiografía recoge que es Servando y el propio Servando dice que se vuelve obispo ¿se acuerdan? bueno como no encontraron a de Herrera pues se suben dicen vamos a ver a lo mejor encontramos a alguien que nos preste dinero comerciantes o piratas y se van ¿le podemos cambiar? gracias y van a encontrar apoyos sencillos van a encontrar como que entusiastas que si les prestan dinero incluso establecen compañías como la Mexican Company of Baltimore que está liderada por este comerciante Dennis Smith que él vendía armas básicamente y les dio un barquito y les dio varias cosas pero vaya no significativo no lo suficiente como no logran reunir esto dicen bueno pues vamos a Filadelfia que es donde si hay miembros de esta red y que quizá nos pueden ayudar estos patriotas relacionados con los caballeros racionales y van a aparecer estos nombres Servando va a hacer contacto con estas personas pero no va a rendir los frutos que Servando quisiera no esta red en esta fase con Mina no funciona la red está detenida está como muy incipiente en este caso en estos nombres Pedro Hual José Rafael Revenga Miguel Santa María Manuel Torres van a llegar a ser en Venezuela en Colombia van a ser personajes importantes pero vamos están llegando a los Estados Unidos están apenas haciendo también contactos entonces no pueden ayudar a Servando Teresa de Mier y dicen bueno vamos a bajar Mina supuestamente va a buscar a Bolívar a Haití Bolívar le dice que no puede liberar la red a España que no tiene interés y Servando Teresa de Mier trata de escribirle algunos amigos en donde tampoco encuentra respuesta no encuentra dinero y cuando van bajando por este mapita que les enseñaba llegan a Nueva Orleans y se encuentran con que José Manuel de Herrera tenía ya fundada muy cómodamente una asociación mexicana de Nueva Orleans donde trataba él de encontrar apoyos para para esta misión de liberar a la Nueva España y bueno le da dos tres cositas y lo apoya pero pues realmente no hay mucho dinero para apoyar esta causa de Mina y Mier como son personas obstinadas Mina y Mier los dos se juntaron ¿le podemos cambiar por favor? dicen vámonos no importa lo hacemos y ya vemos y Mina y Mier llegan a México en 1817 eso termina muy mal todo el mundo ya lo sabemos Mina termina muerto muy pronto el 11 de noviembre del 17 y Mier tristemente es encarcelado de 1817 a 1820 está en esta cárcel de San Juan de Urlúa de la Inquisición hasta que el tribunal se extingue entonces podemos ver o una de las cosas que podemos notar es que esta red aunque está ahí no logra generar recursos para la misión ¿le podemos cambiar? bueno Mier en solitario bueno vamos a ver esta fase nuevamente en Estados Unidos en 1820 fíjense va a extinguirse la Inquisición y va a haber una situación con Mier es que hacer con él ok le van a decir lo más fácil es que se regrese es un prófugo de la justicia lo más fácil es que se regrese a cumplir los 10 años originales que se habían establecido para por su causa por causa del sermón ok bueno hay una pugna entre Veracruz y la Ciudad de México porque dicen yo no voy a Veracruz dice yo no tengo dinero para pagar el viaje y la Ciudad de México dice yo tampoco pues quien lo va a parar y entonces se ponen ahí a discutir quien va a pagar ese viaje por mientras Servando sigue encerrado se desespera y empieza a escribirle a la gente que él conoce una de esas cartas llega a buen destino que es Carlos María de Bustamante que aparece en la vida de Mier en este momento bueno va a sostener esta correspondencia muy está muy padre esa correspondencia porque podemos ver que utilizan a María Emilia Mier para hacer llegar las cartas sin levantar sospechas a Servando le permiten escribirle a su sobrina y a un otro sobrino que es Francisco de Paula Mier y estos dos sobrinos van a distribuir esas cartas tanto con Buenceslao de Villurrutia con Carlos María de Bustamante con algunos otros editores y con los Faguara entonces María Emilia es un personaje que a mí me parece fascinante porque Servando un poco se aprovecha de su inocencia y le platica cosas y la muchacha se mortifica mucho porque está encerrado pero y realmente lo que está haciendo Servando es no levantar sospechas de que está estableciendo contacto nuevamente con esta red que ya están en la Ciudad de México entonces bueno ¿le podemos cambiar por favor? ah ya finalmente Carlos María de Bustamante le manda dinero le consigue dinero para irse de Veracruz a La Habana bueno es una ruta natural hacia España y va a llegar ahí como digamos una especie de escala pero no es casualidad el caso es que se están moviendo una sociedad secreta en Veracruz encabezada por Carlos María de Bustamante y la sociedad económica de La Habana fíjense que en este sentido La Habana se había convertido en un en un centro importante de ediciones en torno a las independencias y empezó a hacer un corredor con La Habana Filadelfia va a haber muchos cubanos en Filadelfia miembros de esta sociedad económica y en cierto sentido ese corredor ideológico que había sido Cádiz Londres se va a trasladar porque ya muchos de los hispanohamericanos de los revolucionarios hispanohamericanos ya no están en Londres se regresan a América a tratar desde acá establecer estas independencias y se va a trasladar este corredor entonces La Habana Filadelfia van a ser una especie de corredor editorial donde todas las ideas o escritos están circulando en este sentido entonces por esa causa está Vicente Rocafuerte en La Habana entonces se mueve vemos como la red atlántica le podemos cambiar por favor se va a reactivar esta red va a empezar a moverse otra vez porque necesitamos a mí las logias o las sociedades patrióticas americanas empiezan a necesitar gente que escriba sobre escriba en contra de las ideas monárquicas de Iturbide entonces dicen no queremos un gobierno monárquico necesitamos gente que escriba sobre los beneficios de los gobiernos republicanos entonces Rocafuerte va a recibir instrucciones como miembro de esta red para recibir a Servando Teresa de Mier sacarlo o ayudarle a escapar y llevarlo a Filadelfia una de las de las de las razones es ese y ahorita vamos a ver por qué le podemos cambiar bueno se fue a Filadelfia y bueno se escapó bueno y van a escribir textos que buscaban desacreditar a Iturbide y al plan de Iguala le podemos cambiar por favor ok bueno y también Filadelfia bueno había sido la cuna de la independencia de los Estados Unidos había una circulación importante de ideas y había un desarrollo de imprentas y publicaciones también esa esa va a ser la razón y porque la red o las logias tienen ahí una sede importante uno de esos miembros va a ser Manuel Torres que es un comerciante de Nueva Granada que va a estar desde 1796 en Filadelfia y va a ser el brazo digamos armado bueno que arma a Francisco de Miranda y que envía armas a Bolívar etcétera etcétera entonces Torres va a tiene muchos años en Filadelfia y va a recibir a Servando Teresa de Miriam Rocafuerte ¿le podemos cambiar? thank you ah una de las cosas también es que Rocafuerte nunca había estado en Estados Unidos entonces dice la red oye sabes que ustedes dos vayan a ser Miriam va a funcionar como guía de Rocafuerte y Rocafuerte va a funcionar como un comodín porque Servando Teresa de Miriam si se acuerdan ya había buscado apoyos allá y no los había obtenido entonces dicen bueno con Rocafuerte puede ser que obtengan cierto dinero Rocafuerte en ese entonces tiene 38 años y Fraser tenía 58 o más bueno en ese sentido se van a dedicar ahora sí a escribir estos tratados políticos que necesitaba la red que fueran escritos ok para ese entonces Rocafuerte ya se había dado a conocer como una pluma crítica también y entonces va a escribir una obra que se llama Ideas necesarias a todo pueblo independiente que quiera ser libre y Miel por su lado por su parte va a publicar la Memoria Político-Instructiva y bueno ambas publicadas en Filadelfia en 1821 y pues van a funcionar digamos como alegatos en contra de las Ideas de Iturbide entonces la red ya tiene dos publicaciones tiene dos plumas escribiendo en contra de eso y van a una vez que obtienen estas dos obras y las ponen en circulación en toda América van a pensar un poco bueno que hacemos ahora con Miel ya lo ayudamos nosotros a escapar ya tiene recursos pecuniarios ya tiene otra obra ya lo usamos de cierta manera y entonces empiezan a preguntar que podemos hacer con este fraile que lo dejamos aquí que se vaya a México entonces a Torres se le ocurre decirle que se dirigiera a cualquier punto electoral mexicano donde según él voy a abrir una cita un poquito larga sería perfectamente recibido y que podría contribuir mucho a enderezar los intentos imperiales porque semejante plan no puede tener menos que una existencia efímera en el Estado en que se hayan las demás partes de América y no sería muy distante el tiempo en que su memoria instructiva le adquiera más bien merecida reputación que todos sus escritos anteriores porque en ella habla usted razón y aparece con la franqueza y decisión de un patriota republicano entonces una vez que la red se sirve de la pluma de Servando pues lo mandan a México y en esa fase empieza más bien recontacta Andrés Bello en Londres que ese es motivo de otra plática porque entran en una polémica tristísima y terminan enemistados pero bueno si me vuelven a invitar con mucho gusto les dejo ahí el encargo ¿le podemos cambiar por más? bueno Rocafuerte sigue buscando ay perdón ahí me brinqué esa parte seguían buscando apoyos y se van a Nueva York y van a conocer a Macedonia Chávez un cubano que anda ahí también muy apoyador y finalmente él va a hacer como no encuentra la red lo que no tiene es dinero de repente entonces ¿cómo le hacemos para mandar a Mier y le pide el apoyo a Macedonia y le dice Macedonia ¿qué onda? te puedes poner un dinerito y le dicen que sí y se va a Nueva York la red ahí en este regreso a México se va a activar de maneras distintas porque empiezan a como Mier ya va a regresar digamos legalmente empiezan a tramitar repasaportes y empiezan así como hay una nota en Austin en el archivo donde están las cartas de Mier hay una nota donde manda la tintorería su ropita entonces lo mandan así bien arreglado y las redes empiezan a funcionar para que Mier tenga una llegada digna porque siempre había llegado así como con poco dinero y muy desarreglado entonces vemos como la red le empieza a proveer de cierta dignidad además porque es una persona que ya tiene pues otra edad ¿no? ¿le podemos cambiar? por favor y la red lo respaldó como les decía y la cosa era que defendiera la instauración de un sistema republicano que participara en los debates que se estaban llevando a cabo en la Nueva España y en ese sentido la red también veía que la pluma de Fernando Teresa de Mier su elocuencia podría ser un arma en el Congreso y de hecho así lo fue ¿le podemos cambiar por favor? bueno llega en febrero del 22 ya con sus pasaportes todo bien pero es apresado entonces ahí ya lo reclama el Congreso lo reciben de forma distinta encabezados por Carlos María de Gustamante con quien ya ha tenido una relación bastante estrecha una relación epistolar y Mier les decía tiene un capital importante él conocía las discusiones en otras regiones de Hispanoamérica en el Río de la Plata en Nueva Granada en Colombia no se diga en Venezuela entonces Mier se va a integrar digamos al Congreso con una experiencia con un capital político que de cierta manera fue condicionado por las amistades que tuvo en su vida ¿no? ¿le podemos cambiar? gracias el voto particular o el discurso de las profecías es en donde más vemos esta situación y es donde si leemos el voto particular sin tener en cuenta que Mier pertenece a una red no nos damos cuenta del compendio que es en realidad podríamos llamarlo el discurso de las experiencias ¿por qué? porque va a poner por ejemplo un ejemplo así muy sencillo en cuanto a la soberanía de los estados esa discusión ya se había dado a Nueva Granada ya se había dado en Colombia pero además ya había fracasado entonces dice Friar Servando miren esto ya pasó en esta región quisieron tener demasiada libertad y no funcionó veamos el ejemplo de América para no cometer los mismos errores claro que Servando Teresa de Mier nadie le hizo caso entonces aunque él tenía mucho digamos tenía mucha información un capital político importante no va a ser la parte o la facción ganadora en el Congreso bueno si leemos este voto particular sin tener en cuenta su pertenencia a la red tampoco nos damos cuenta que hay muchos ecos incluso párrafos completos pasados del ensayo político de Rocafuerte al voto particular y también algo muy importante que además nos hace pensar a Friar Servando como un amante de la historia porque él tenía acceso por esta red a los discursos de Bolívar entonces hay en la tesis que les platicaba hay algunas partes del discurso de la costura y del voto particular de México que son prácticamente iguales entonces si lo leemos solamente en el ámbito nacional pensamos como un discurso de las profecías que va porque además se van a cumplir en el corto plazo pero Servando no está viendo no está prediciendo ¿cómo se dice? no predice el futuro sino está volteando a ver al pasado inmediato de la América española o la América ya independiente y viendo todos los tropiezos que habían tenido entonces realmente Servando lo que estaba haciendo era marcar una ruta por la cual no equivocarnos lamentablemente a Luis Servando no se le escucha y bueno pasa lo que pasa ¿no? ¿le podemos cambiar por favor? bueno ahora sí ya las conclusiones bien rapidito a modo de conclusión se puede decir que en su etapa de actividad política Servando Teresa de Mirce sirvió y benefició de algunas redes tendidas por las sociedades patrióticas americanas y de la amistad cercana con determinados miembros de las élites no hispanas por ejemplo los famos a Villa y en Rutia incluso con Alamán para influir en el proceso que atravesó la nueva España para volverse independiente Mirce insertó en el escenario internacional de los debates públicos sobre las independencias hispanoamericanas en los que no solamente se pronunció en pro de la nueva España sino sino que se interesó profundamente y comprometió sus opiniones con la legitimidad de los movimientos de emancipación en Nueva Granada Venezuela el río de la plata principalmente aunque también tiene ahí una cercanía con un con un diputado del Virreinato del Perú el soporte que le significaron en esta etapa a las logias no únicamente incidieron en sus convicciones políticas sino que también le proporcionaron medios de subsistencia eso es bien importante de gran peso también fue la relación con los Faguana patrocinadora de gran parte de las andanzas europeas de Servando y que y una amistad que perduró hasta hasta sus últimos días ¿no? en el México independiente las acciones parlamentarias de Mier en los terrenos local y nacional destacaron punto número uno su elocuencia ¿no? y punto número dos su experiencia e información actualizada ¿no? que tenía el contacto con vínculos de importantes veteranos de la insurgencia americana por ejemplo ¿no? y podría decirse que más allá de su inteligencia ¿no? de los discursos y de su obra política personal la trayectoria pública de Servando dependió casi siempre de terceros ya de las sociedades patrióticas americanas ya de sus amistades entre la élite no hispana y de ellos se valió así como las logias y las sociedades patrióticas se valieron de él para moverse entre Europa y América para establecer otros contactos para difundir sus ideas e incluso para alimentarse y vestir en ese sentido sus pasos en la política y muy probablemente algunas de sus ideas se condicionaron también por los intereses de dichos grupos y bueno luego sabemos que Servando Teresa de Mier fue arropado por el Congreso por el Palacio Nacional y que falleció el 3 de diciembre de 1827 y yo con eso termino mi participación muchísimas gracias si tienen alguna pregunta algún comentario algún regaño también se aceptan no lo sé se quedó bien aquí en México o se fue para la noche madre al final ¿cuándo se murió? cuando cayó aquí en México pero se quedó aquí en México es lo que quisiéramos saber es que Servando Teresa de Mier tuvo también en su muerte una situación que es que fue enterrado tengo razón fue enterrado en el Palacio Nacional y después su enterrado ajá la momia entonces dígame fue a dar un circo a la momia de Servando Teresa de Mier y creo que la última vez que se supo de esa momia estaba en Bruselas o sea que volvió a Europa puede ser eso quisiéramos saber la verdad hasta de la muerte Servando Teresa de Mier no podía estar encerrado o sea hasta en eso se nos escapo sí hasta en eso se es que dígame el que murió en medio de 1910 mira el amigo de mina mina en el 17 cucina la mina pero no sé dónde quedó en un convento en la columna en la columna de los hombres ilustres personas ilustres probablemente si le fallo la verdad no sé dónde está mina ¿alguien más? yo quería hacer un comentario me llamó la atención las sedes del paisanaje en el sentido de que Francisco de Faguada el padre de ellos el marqués del apartado tenía bueno era de los hombres más ricos de la nueva España cuando sucede el movimiento del hijo de los hijos y que Curigaray trata de quedar como no solamente como mi rey sino prácticamente como el creador bueno y Curigaray también era de origen Navajo 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 y por otro lado Villa Urrutia también era delito en Marjo y Bolívar también era delito en Marjo total que entonces esa parte de la independencia en la cual hay una red de paisanaje comercial como que no se ha profundizado en el sentido de cómo es que apoyan a observando incluso lo ven en Londres pero después no dejan de apoyar un tiempo porque los persigue a los Faguada y hay que recordar que llega un momento en que podían tener sus tierras propiedades y eso tuvo muchos también en el aplazamiento pues ahora sí la confirmación exacto y es que los Faguada es una familia espectacular a mí me me clavé mucho en Austin con el árbol genealógico los Faguada porque los padres este que mencionó usted el primer marqués se mantiene como autonomista pero no independentista y los más chavos que son Francisco y José Francisco andan con todo entonces a mí eso me gusta mucho que se ve una diferencia en la generación el padre autonomista dice ok bueno podemos ser autónomos y los hijos ya así como no de una vez todo todo nada esa combinación de y que también se da en esa combinación de la experiencia y la juventud pues son unos niños ricos entonces pueden andar patrocinando pero de todas formas el papá dice oigan saben que cálmense entonces por eso la intermitencia en los apoyos aunque aunque no en la presencia los Faguada se mantienen en la vida de Mier mucho tiempo por medio de las de la de la correspondencia no siempre apoyándolo porque no siempre el papá le soltaba el dinero entonces la familia Faguada es uno de los grandes pendientes me parece que Guadalupe Jiménez Coynache los ha trabajado y de ahí en fuera creo que nadie más es una familia impresionante y se ha estudiado un poco la relación de Mier con ellos de hecho a mí me quedó ese pendiente quisiera ahondar más en ese en esa faceta de Mier y los Faguada no sé si tenga a quien nos da sobre lo que estudió preservando de la secrecía de algunas sectas entre ellas las que por cierto la santa inquisición le preguntó que si él había sido mazónico fue inteligentemente que de haber sido mazón no hubiera sufrido las penurias que sufrió con los créditos de las autoridades que decías exacto si ese Mier es bien complicado Mier es un personaje tan yo creo que no sé si lo hace Adrede o sea yo a veces platico con Mier o sea le digo déjame ver déjame ver lo que estás haciendo y hablaba con él cuando estaba escribiendo la tesis porque entre que sus memorias por ejemplo vemos ahí mezclada la ficción con la realidad no sabemos si en realidad le preguntaron eso y si en realidad contestó eso entonces es difícil creerle a Mier creo que a la hora de enfrentar a un personaje como ese es súper difícil en términos emotivos es súper difícil enfrentarse así como que le creo o no le creo de hecho mis lectores de tesis me dijeron así como es que tú es que tú quieres mucho observando y yo ay sí perdónenme me declaro culpable entonces sí es difícil es difícil separarse sobre todo como regiomontanos no es difícil separarnos de la figura pero hay que hacer un esfuerzo también de como lo que les mostraron yo creo que por eso la tesis mereció ese premio porque tratamos de sacar a Cervando de lo meramente de la figura del personaje de la fascinación de la adoración de cierta manera y ponerlo en un contexto más amplio y en ese contexto más amplio encontramos que también es súper importante porque yo tenía miedo de que al sacarlo del ámbito nacional perdiera como la fuerza como que quedara medio flaco y la verdad me sorprendió porque a mí eres un personaje tan fascinante que aún sacándolo de ese contexto vemos que la importancia es aún mayor porque es parte de algo más grande no es un solitario loco tratando de conseguir la independencia forma parte de un de un grupo de locos entonces eso ¿alguien más? ¿ya te han mandado a venir? dígame a título de complemento es cierto que es cierto que MIER forma parte de esta red a la cual pertenecieron pues prácticamente todos los promotores de las insurgencias ¿no? no hace mucho en la Secretaría de Relaciones Exteriores un lugar un conversatorio sobre Fray Perichor de Talamantes bueno una de las grandes conferencias en la Secretaría de Talamantes de Talamantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!